¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos ahí una pequeña salvedad en la fracción primera, como tú señalas, del artículo 94, que ahorita la vamos a profundizar, que digo nada más como antecedente, se maneja el concepto de asimilar los salarios para los salarios de los burócratas de todas las esferas de gobierno, federales, estatales y municipales. Desde mi punto de vista, creo que a lo mejor valdría la pena señalar que es una situación no muy clara, porque un trabajador del Estado, pues evidentemente es trabajador y evidentemente percibe un salario. Entonces, el pretender señalar que es un asimilable, no estoy desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo, aunque pudiera yo entender el por qué. Pero un trabajador de gobierno, pues tiene un salario, tal vez así que si lo corren, pues va y te demanda en una junta de conciliación y arbitraje y bueno, se llevará a un procedimiento laboral. Qué complejo, maestro, porque últimamente creo que esta administración ha hecho mucho énfasis sobre los trabajadores y han mencionado y han estado en contra, por ejemplo, de esquemas como Locksourcing, que mencionan de subcontratación. Y entonces pensar que también les pagan de una manera como si no fuera un salario a los propios trabajadores, entonces no estarían entrando en una contradicción ellos mismos. Mira, aquí, abundando un poquito más a detalles y puntos concretos, para no divagar, sino centralizarnos en la realidad. Es una figura, Toño, que si tú lo has visto, los patrones y los asesores, y lo digo rezo y quedito porque hay que decirlo, hay gente abusiva y hay contadores abusivos, abogados abusivos, patrones abusivos, que a los trabajadores que son trabajadores, les pagan a través de estas figuras, ¿para qué? Pues con el objeto, y lo sabemos de fondo, es ahorrarse las prestaciones laborales que tienen derecho a recibir y las prestaciones de seguridad social que también tienen derecho a recibir y que el patrón dolosamente, y digo doloso porque lo hacen con toda la intención, tratan de evitar bajo esta figura. Ahora, retomando el tema del gobierno, mira, y lo digo con ejemplos claros, yo soy de León, Guanajuato, y no lo digo nada más en León, eso pasa en todo el país. El Seguro Social, por ejemplo, es una autoridad que, bueno, tú sabes que revisa, recauda, fiscaliza el tema de las aportaciones de seguridad social, tanto del patrón como del trabajador. Es curioso, y lo digo, es curioso porque sucede y es una realidad, que el Seguro Social sataniza esta figura, donde veremos más adelante que no hay que satanizar, hay que usarla cuando se puede hacerlo dentro del marco legal, evidentemente, pero el Seguro Social te sataniza esta figura. Es curioso que si tú vas a un departamento del Seguro Social, de recaudación o de cobranza, todos los notificadores están contratados por la figura de asimilables. Entonces, ¿dónde queda la congruencia de satanizarle al sector privado que haga lo que ellos mismos proponen? Entonces, viene la incongruencia de esta administración de, hablo bien bonito y no puedo predicar con el ejemplo. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Al sector privado se lo satanizas, lo sancionas, inclusive con la amenaza de una posible consecuencia, ya no nada más administrativa, sino de índole penal, y los propios funcionarios que toman las decisiones lo hacen, como que no hay congruencia. Y sabemos, y lo digo con todo respeto, en esa administración lo que menos hay es congruencia y vacunas, pero bueno, es un punto de vista. Maestro, entonces, ¿quiénes son a los que verdaderamente se les puede remunerar por ese tipo de esquema? ¿Quiénes, en verdad, tienen que tener ese tipo de esquema? Mira, los que deben de, vamos a partir del deber y de la opción. El 94 de renta es muy casuístico porque las dos primeras fracciones, y las voy a ir desglosando paso por paso. La fracción primera, como lo comenté, se considera como asimilable a salario el ingreso que percibe el trabajador del Estado en sus tres esferas de gobierno, trabajadores federales, estatales y municipales. Esto al amparo lo previsto por el 123 apartado B constitucional. Entonces, para ellos, es un asimilable a salarios, vale la pena hacer una precisión. El asimilable a salario de esta naturaleza, o sea, trabajadores del Estado, tienen derecho a lo que conocemos como el subsidio para el empleo. Dicho sea de paso, desde mi punto de vista, es el único asimilable que tendría derecho a este subsidio que goza la iniciativa privada, pero se haría extensivo para los trabajadores del gobierno. Entonces, ese sería el primer asimilable que es obligatorio hacerlo así. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. La fracción segunda del propio 94 nos establece que las personas físicas que son socios o asociados de sociedades civiles, asociaciones civiles o sociedades cooperativas, la forma en la que ellos retiran las ganancias de estas personas morales va a ser bajo la etiqueta de un asimilable a salarios, que realmente en la práctica es lo que conocemos como una distribución de un remanente distribuible. Dicho por analogía, y quiero ser muy claro, simple y sencillamente, por analogía, una sociedad civil, una cooperativa y una asociación civil, su fin como persona moral es un fin económico, mas no persigue un fin lucrativo. Esa es la naturaleza de estas personas morales. Luego, entonces, pudiéramos pensar, y lo repito de manera enunciativa, nada más como ejemplo, que ese remanente distribuible que se llevan los integrantes de este tipo concreto de personas morales, sería el equivalente por así llamarle un dividendo, si vamos, aunque no lo es, y lo repito, no lo es, sería un equivalente. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta, en la fracción 2 del 94, si te dice, mira, los retiros o anticipos de remanente que se retiren, y que perciban estas personas físicas, van a pagar el impuesto sobre la renta como asimilarle a salarios. Luego, entonces, por lo tanto, bajo situaciones muy concretas, ¿en qué consiste realmente la asimilación a salario? Que es una ficción jurídica, que para efectos del impuesto sobre la renta, no son ingresos por salarios, evidentemente, pero el cálculo del impuesto se hace o se lleva a cabo como si fuera un salario. Luego, entonces, caeremos en la conclusión de que bajo esa óptica jurídica, tendríamos que remitirnos al artículo 96 de la misma ley del impuesto sobre la renta, donde ahí sí te prevé que el cálculo del impuesto es un cálculo mensual, el que paga, y fíjense bien, el que paga, no dije patrón y no dije ninguna otra etiqueta, la persona que paga se encargará de pagar y se encargará de retener el impuesto sobre la renta respecto del asimilable que se esté tratando. Y ahorita veremos las otras fracciones del propio 94. Entonces, al final, esta figura puede ser llegar a utilizar esta remuneración para los socios, para parte de a niveles directivos, gerenciales, que se les pueda dar esta remuneración de esa forma. Ahora, me queda la duda, ¿qué diferencia habría entonces entre la parte de un dividendo a dárselo esta parte por asimilado a salario? Es decir, son cálculos diferentes, lo sé, sin embargo, el fisco, ¿cuál es la figura que determina cada una de las dos cosas? Mira, mi estimado Toño, yo te voy a poner un punto, tocaste un tema muy delicado, digo delicado porque se dice muy sencillo, pero realmente tiene un fondo muy interesante. Mira, te voy a poner un ejemplo, ya hablamos de la fracción primera, burócratas, hablamos de la fracción 2, integrantes de sociedades o asociaciones civiles y cooperativas. Me quiero centrar ahora, aprovechando tu comentario, en la fracción 3. La fracción 3 del propio artículo 94 te habla de una figura asimilable, denominada en la práctica como honorarios a miembros del consejo, directivos, pagos a comisarios, etc. En la legislación mercantil, este tipo de pagos tienen la etiqueta llamada emolumentos. Vamos a partir de que, si bien es cierto, y fíjate bien el planteamiento, si bien es cierto, si yo tengo, por ejemplo, un consejo de administración, donde además de los consejeros, yo tuviera a algunos o a todos los accionistas de la compañía, yo les puedo pagar a esos integrantes o miembros del consejo una cantidad de X bajo la etiqueta de asimilables a salarios, pero, pero, tendría la característica que es la única fracción, y qué bueno que lo comentaste, es la única fracción que no se sujeta a la regla del cálculo del impuesto sobre la renta mediante una tarifa. ¿Por qué lo digo? Porque el propio artículo 96, en su quinto párrafo, nos remite a decir, ¿sabes qué? Si tú pagas emolumentos, son asimilables a salarios, pero no le apliques la tabla, tú le vas a aplicar directamente al ingreso que, bueno, más bien, sí, al ingreso del consejero, le vas a aplicar una retención de ISR del 35% sobre su monto. Por ejemplo, bajo la, bajo esa óptica de lo que tú bien señalas, quiero pensar, y son ejemplos simples y sencillamente se me ocurren, ¿qué sucedería, qué sucedería si yo como asesor se me ocurre la gran idea, que es legal y válida, de decir, oye, a un consejero que además es accionista de una sociedad mercantil, entiendes, de una SDRL, etcétera, yo digo, ¿sabes qué? Porque el ingreso que yo le voy a pagar a este accionista, que además es miembro del consejo, ¿por qué no partirlo en dos, en dos, en dos formas? La primera, yo le puedo pagar un emolumento que es totalmente válido, ya sé que el costo fiscal es un 35%, aunque sea un asimilable, pero además, si yo le deseo retribuir con un dividendo, pues a lo mejor al partir el ingreso para el accionista en dos etiquetas, asimilable miembro del consejo, dividendo de la persona moral, la parte, fíjate bien el punto fino, la parte que yo les retribuyo como asimilable a salarios, tiene esa etiqueta y por tanto no se haría sobre ese concepto una retención del 10% por dividendos, ¿a qué voy? Que si a un accionista le tocan, no sé, 500 pesos de dividendos y yo le doy una pensadita y digo, oye, pues en vez de que los 500 pesos me cuesten una retención del 10, ¿por qué no pensar en que los 500 los reparto? Una etiqueta en honor a Dios al miembro del consejo, con una retención del 35 y además una parte que yo les dé de dividendos con una retención del 10, hay que ser muy claros que esta estrategia, si así se planteara, por ejemplo, tiene dos puntos muy convergentes y muy importantes, que es ahí el punto fino al que me refiero. Si yo le pago a una persona física, miembro del consejo, honorarios asimilables de este tipo, la retención es del 35% y fíjense bien, ese 35% yo lo puedo acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio. Claro, una. Y dos, el 10% que yo retendría de dividendos, ese es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque va a fondo perdido. Y el propio artículo 140, segundo párrafo, te dice, el 10% que se retenga no es acreditable ni compensable contra nada. Entonces, si yo le sigo dando vueltas y se me ponen las pilas de un asesor fiscal de alto nivel, si la empresa, por ejemplo, estoy pensando, si tuviera un subsidio para el empleo voluminoso, yo le pago al miembro del consejo, le retengo el impuesto sobre la renta y la compañía paga esa retención con el subsidio para el empleo. Que esa es una figura totalmente transparente. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo empresarios abusivos con empresas fantasmas que le dieron al traste a este camino, que es un camino legal. ¿Por qué? Porque abusaron de figuras que son legales, pero las transformaron en figuras de evasión fiscal lisa y llanamente. Ahora, si a alguien le gustó lo que le dije y lo quiere pensar como de tarea, nada más acuérdense que esta situación que les estoy diciendo está prevista como un esquema reportable en el artículo 199 del Código Fiscal, que es muy claro el 199, si tú estableces un mecanismo que es legal para evitar la retención del 10% de dividendos, infórmalo, o sea, reporta, ¿no me explico? Entonces, por ahí va el asunto, mi estimado. Ok, perfecto. Bastante interesante. Y además, bueno, estas personas dentro de la empresa, en verdad, están llevando una función directiva y pues se les está dando de esa forma y por otra, pues, pertenecen a la persona moral. Entonces, al final, pues, se les puede dar la parte de dividendo, ¿no? Ahora, viene entrando también en una situación que platicábamos hace rato. Hubo empresas que también empezaron a timbrar sin tener verdaderamente gente que se les retribuyera de esa forma. Es decir, únicamente buscando una forma de deducción. Mira, aquí, aquí, digo, y lo tenemos que decir, ya me estás conociendo, digo, tenemos poco de conocernos, pero tú ya me estás conociendo. A mí me gusta decir las cosas claras y sin rodeos, porque lo que se dice, cuando menos lo que yo hablo, siempre les voy a dar un fundamento. No les hablo que mi corazón es muy amplio y por eso se me ocurrió hablar. Tengo que dar un fundamento legal de lo que digo. Hay que entender que hubo empresas, y lo digo, y me refiero al comentario de los abusivos. Yo no estoy en contra que el SAT revise, pues eso tienen esas facultades, inclusive la Constitución lo prevé. Estoy en contra de que la gente, genios, que se sienten genios fiscalistas de alto nivel, que no sé quién les dijo, se ponen a establecer procesos que caen en una verdadera defraudación y un daño tremendo al fisco federal. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ponerle pesos, números y nombres. Tengo la empresa A, SADCB. Fíjate bien el planteamiento. Que es a donde sí, hay que satanizarlo y hay que ir por ellos, porque le rompen todo el esquema a las empresas que lo hacen bien. Entonces no se vale. La empresa A, SADCB, tiene dos socios, a Toño y a Edgar. Vamos a partir de ello. Llega la empresa B, que es de un cualquiera que está vendiendo facturas o que vende magia o vende humo, y te dice a la empresa A, oye, empresa A, yo te puedo asimilar a salarios los ingresos de Toño y Edgar. Fíjense el planteamiento ilegal. Los socios de A y B, Toño y Edgar, los hacen o los asimilan a salarios en la empresa B con algún contrato, que a veces son los contratos chuecos y fantasmas. El punto está que la empresa B les dice, mira, empresa A, para yo darle el dinero a tus socios, te voy a dar una factura. ¿De cuánto? De X. La empresa A recibe la factura de B, la empresa A paga la factura de B y le manda los recursos a B, y la empresa B le paga dinero a Edgar y a Toño a través de la empresa B bajo la etiqueta de asimilables. ¿Dónde viene lo que insisto que hay que atacarlo? La empresa B, que fue la que hace el pago o la distribución directa del ingreso a las personas físicas, efectivamente timbra un CFDI o algún asimilable de alguna de las fracciones del 94 que tiene 8, cualquiera de ellas es válida menos la primera, y luego, oye, ¿qué pasa? Bueno, que el ingreso que recibió Toño y Edgar, al ser asimilable de alguna fracción del 94, acepto la primera, amerita una retención, pero resulta que la empresa B efectivamente hace el pago, dice que hace la retención, y esa retención nunca se pagó. Entonces, ¿qué pasa? Que la autoridad dice, oye, pues es un ingreso de una persona física bajo la etiqueta de asimilables, y las retenciones de esta persona no se hicieron, o si se hicieron, no se enteraron. Es ahí el punto a donde la autoridad, y lo debo de decir, a partir del 2018, tiene un esquema de fiscalización directa a cada una de las fracciones del artículo 94. Incluso tienen un manual, donde, lo digo, no lo puedo distribuir, porque ese es de uso interno de ellos, si alguien me lo proporcionó, pero ahí viene, cada pregunta, que le haces al asimilable, y viene, ¿qué debes de hacer sobre cualquier posible respuesta? Entonces, es un manual de operación de fiscalizar estas figuras, y yo estoy de acuerdo, porque yo digo, oye, pues yo en mi despacho no me curo en salud, pero yo en mi despacho sí pago los impuestos, y sí me duele pagarlos, sí me duele, yo te voto como una sociedad civil, yo retiro mi lana como asimilable, y el despacho me retiene, y a mis socios también. Entonces yo digo, oye, pues qué cómodo, ¿no? Aquel se lleva millones, sin ponerle un peso, y yo sí tengo que estar batallando cada que llegue el día 17, me dice la contadora que me atiende aquí en mi despacho, bueno, yo no me llevo mi contabilidad, porque cuando yo era mi contador, yo era un caos. Entonces, la verdad, pues hay que decirlo, y es una realidad, yo llevo mi contabilidad, le llevo un desgarriate, y a lo mejor una contadora que tengo aquí me dijo, mire, yo lo ayudo, yo las llevo la contadora del despacho. Entonces, ese es el punto, mi estimado Toño, que son figuras totalmente legales, son figuras totalmente transparentes, pero que la gente hace mal uso de ellas, y también les tengo que dar la razón al fisco, el fisco se molesta, el fisco se enoja, porque sabe que son fugas, y te hablo que no es un peso, mi estimado, hablamos de millones de pesos de fugas por prácticas fiscales totalmente ilegales y totalmente indebidas. Aquí vendría una pregunta que me surgió, porque en esta actuación de la empresa A y la empresa B, y bien la empresa A le da el asimilado, la empresa B le da una, pero al revés, una factura, ¿no? Y en todo este artificio falta la parte de la materialidad, ¿cómo podría soportar entonces que a alguien le estás pagando, le estás dando una retribución mediante asimilados, ¿por qué? ¿de qué forma? Y podemos inventarnos un contrato y podemos hacer mil cosas, sin embargo, y creo que hoy la materialidad del acto ha surgido como una parte necesaria de ya no te creo. Sin lugar a dudas, digo, el papel que ha tomado el SAT de esposa engañada, creo que le ha quedado porque, pues, verdaderamente la han engañado, ¿no? sin embargo, justos por pecadores porque ahora dicen todos son iguales, ¿no? Entonces todos somos iguales y entonces ya te están poniendo peros en muchas transacciones que realmente se están llevando a cabo. Lo que hablabas de los esquemas reportables donde ya te solicitan, entonces, dime cómo haces el esquema y entonces ya le estamos dando un expediente, un blog tan grande, una librería para que en su momento nadie me dice que uno de estas personas que trabaja en un alto nivel no pueda salir en el sexenio que viene realizar su despacho y bien, pues, utilizar todo este tipo de cosas que aprendió, que se volvió un experto literal, ¿no? Porque conocerá más allá de lo oscuro, de la luz y la oscuridad de este tipo de cosas y bueno, pues, eso también nos deja en desprotección, ¿no? Sí, bueno, y fíjate que a propósito de esto, cuando hablas de altos directivos o de alto nivel, no hay que perder de vista que de las muy poquísimas y ridículas reformas fiscales dos mil veintiuno, se reformó el artículo noventa y cuatro para decirte, fíjense bien, si tú eres una persona física que recibe asimilables en conjunto o individual de la fracción tres, honorarios a miembros de consejo, fracción cuatro, honorarios asimilables a salarios, cinco, actividades empresariales asimilables a salarios que en lo individual o en su conjunto rebasan setenta y cinco millones de pesos, la reforma te dice, si rebasas ese monto, no puede ser asimilable y tendrás que irte, hay un error en la ley porque dice, veinte horas, te tendrás que ir a otro régimen fiscal, le van a disculpar, pero el único régimen fiscal que les quedaría, porque es el único, es el que le sigue en el capítulo segundo, en el artículo 100 en adelante, régimen general de actividades empresariales y profesionales. Entonces, a raíz de esta reforma, yo creo, no sé en su opinión, pero en la mía, se me hace que una cantidad de setenta y cinco millones de pesos es sumamente elevada. Es una grosería, sí. Es una grosería. No sé si lo hicieron a propósito, que no lo dudo, lo hicieron a propósito para que los que caigan en ese renglón sigan, fíjense bien, sigan con esas mañas legales, con esas, esos artificios de defraudación y lo puedan seguir haciendo, porque te estarás de acuerdo, mi estimado Toño, que una persona física que obtiene ingresos de esta naturaleza bajo estas figuras de setenta y cinco millones de pesos, no es poquito. No, ya, se habla de una actividad completamente de general, o sea, empresarial. Entonces, yo creo que si lo que querían hacer era realmente, realmente, poner un freno, yo creo que el importe de setenta y cinco millones, por Dios, es una burla, ¿por qué? Porque para llegar a ese límite hablamos de que no cualquier persona va a recibir ingresos, no digo que no existan, hay empresas muy grandes en México, creo que mueven miles de millones de pesos, simplemente, no sé, me voy a los bancos, ¿no? Por poner un ejemplo, o a cadenas de esa naturaleza. Pero los mortales que trabajamos en la iniciativa privada con empresas normalitas o como un denominador, pues yo a un cliente jamás he visto y a lo mejor nunca lo voy a ver, que yo le diga, oye, llévate más de setenta y cinco millones por asimilables, ya quisiera tener que todos mis clientes pudieran hacer eso. Entonces, creo que por ahí, mi estimado, no está bien, ¿eh? Claro, por supuesto. Vamos aquí con las redes sociales a los saludos, por aquí Rocío Hernández nos dice, saludos maestro Edgar Ulises Hernández Campos, le mando saludos por aquí, también Elías Andrés Maldonado, por aquí el maestro Hugo Sejo nos dice, exacto maestro, con el programa de Profepas en el sentido de quienes no paguen las retenciones. Por aquí, por aquí Jorge Acorona, saludos amigos, les mando un abrazo, por aquí Víctor Crespo también nos manda saludos y José Cruz nos menciona que excelente programa. Este programa es de ustedes amigos, así es que si quieren hacer preguntas, saben que está abierto para que ustedes lo puedan hacer en el timeline y ya se las estaré leyendo al maestro Edgar Ulises Hernández. Bien, ¿qué es maestro, ahorita que mencionó Hugo Sejo por aquí, Profepas? Mira, el Profepa es un programa que se emitió, si mal no recuerdo, por ahí del mes de, no recuerdo si fue septiembre o octubre del año 2018, ya fue final de año, donde precisamente se detecta el abuso del ejemplo que yo les ponía, de la triangulación que se hace respecto a las empresas donde una empresa tiene socios, se meten a otra empresa que los asimila salarios, entonces este Profepa es un programa de fiscalización de asimilables que persigue precisamente el evitar o el evitar y sancionar, ¿por qué no decirlo así? El evitar y sancionar ese tipo de figuras. Y aprovecho para saludar a mis amigas y amigos que me mandaron saludos, mi buen amigo, socio, mi socio y amigo Jorge Corona que anda por ahí, muchos saludos, a Víctor Fejo también, a Hugo, y entonces eso es el Profepa mi estimado Toño. Por aquí nos dice Ricardo Díaz Cepeda, dice, salud maestro, yo tengo cuatro socios a los cuales les pago asimilados y les aplico el 35%, ¿es correcto? Sí, sin problema, sin problema. Y mira, aquí quiero reiterarlo, el asimilable es una ficción y ¿qué entendemos por ficción? Ficción es una etiqueta que la ley le da a un ingreso en este caso para darle una salida de un cálculo de un impuesto. Entonces, se maneja esa ficción desde el punto de vista de como si fuera un sueldo pero no es un sueldo, tú calcula el impuesto como tal. En el caso que nos comentan específicamente me refiero a la fracción 3 del 94, es oye, a lo que recibe retene el 35%, oye, está bien, desde luego que está bien porque está permitido por la ley y repito, lo que no está bien es asimilar lo que no se puede asimilar, eso es lo que está mal. Y fingirlo, ¿no? Claro, es que lo finges y lo simulas, ¿tú qué vas a hablar ahorita de una, de una palabrita que ha tenido relevancia desde el 2014, ahí con la creación del 69B, que hoy, si lo vemos fríamente, el tema de materialidad que tú, Toño, bien señalabas, pues ya no, ya no es tener la facturita, ya no es tener el pago, no es demostrar que la operación se llevó a cabo. Al hablar de asimilables, donde estamos, estaremos de acuerdo que excepto, y lo repito, excepto la fracción 5, se trata de prestación de servicios. Entonces, si tú no tienes la capacidad de pensar con lógica, con la ley en la mano, con todos los elementos de una operación, pues, al tratarse de un servicio el cual no puedes ver, medir, pesar o tocar, darle materialidad a un intangible, cuando estás simulándolo, me van a disculpar, y quien me diga lo contrario, se la compro, no es posible demostrar materialidad en operaciones simuladas, ¿por qué? Porque no es técnicamente posible. El que me diga, yo soy Juan Camaney y yo puedo, pues, qué vergüenza. Primero, porque estás simulando, no hay que revolver la simulación con una correcta y adecuada planeación. Entonces, si me permites, Toño, abusando del tema, les quiero poner un ejemplo que a lo mejor les puede inclusive servir como, no le llamaría como estrategia, porque no sería yo capaz de decirlo así, pero sí creo que es una forma de remunerar cierto tipo de operaciones, fíjense bien, cumpliendo, ojo, cumpliendo con la ley, sin hacer nada que nos pueda comprometer una deducción y sobre todo pagando los impuestos de una manera correcta, sin riesgos. Hoy, el contador, abogado, doctor o astronauta que me venga a decir que son buenísimos asesores fiscales y que no pagan impuestos no es cierto. Eso no es cierto. Y el que lo diga, pues me va a disculpar, pero es un mentiroso. Hoy en día, cada vez, el evitar un pago de impuestos legalmente hablando, se cierra el círculo. No está prohibido el que yo pueda, yo pueda tener la capacidad de planear cuándo, dónde y cómo puedo pagar mis impuestos. Entonces, el pretender decir que hoy, es que hoy me llevo todas las canicas en la bolsa y no juego con nadie, pues es un error, desde mi punto de vista, claro. Les voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos prácticos. Nada más ahí para ahondar un poquito en lo que mencionaba. Yo creo que la ley no está en contra de eficientar el recurso económico para hacer crecer y generar riqueza y en ese caso, pues dar empleos, ¿no? Creo que esa es una máxima de planear. El problema es, pues cuando quieres engañar, ¿no? Ya lo dijimos, el SAT es la esposa engañada y pues ahora va con todos, ¿no? No, y cuidado, que agarres una esposa engañada porque no te la acabas. Sí, no, por supuesto. No, y con el SAT, pues imagínate. Miren, aquí les voy a poner un par de ejemplos y las preguntas, si tú me hicieras el favor de estar atento, Toño, por si hubiera algún comentario. Claro, claro, por supuesto. Con gusto atendemos a la gente que nos hace el favor de destinar su tiempo. que ya hay por aquí y que ya hay por aquí algunas interesantes. Bueno, por ejemplo, bueno, Alma te manda saludos, te manda saludos por aquí, Alma Edith, pero Jorge Acrona dice aquí, el 35 aplica solo que no trabajen en la empresa. Si demuestran que trabajan, se aplica a las tablas del 96 conforme a la tarifa que le toque, no el 35. Bueno, cabe mencionar, y aquí antes de que mencione algo, en esta parte también donde se confunden de que te pago por asimilables y así lo manejan y entonces no eres mi trabajador. Cuando los elementos en el derecho del trabajo pues son otras cosas, subordinación, estar a donde mando, etcétera. ¿Por qué surge este tipo de situaciones que comenta también por aquí Jorge? Mira, lo que sucede y aquí lo que sucede es muy fácil de, es muy fácil de poderlo señalar. ¿Cuándo sucede lo que comenta mi buen amigo Jorge Acrona? Mira, sucede muy fácil. ¿Qué pasa? Fíjate, fíjense bien. Cuando debo de decirlo, y si no los voy a regresar a la escuelita, el artículo 123, apartado a constitucional, le da nacimiento a la ley federal del trabajo, que es una ley reglamentaria y por tanto, de acuerdo al 133, también de la constitución, tiene mayor jerarquía que la ley del impuesto sobre la renta. Hay que partir de ahí. Segundo, si una persona se acomoda a la definición de trabajador previsto por el artículo 8 de la ley federal del trabajo que te dice, trabajador es la persona física, coma, y no lo estoy leyendo, coma, que presta a otra persona, física o moral, un trabajo personal, subrayo, subordinado, subordinado, a cambio de un salario. Claro. Cuando en una empresa, no quiero decir empresa, cuando en una unidad de negocios existe un trabajador, en contraparte va a haber un patrón, si hay un patrón, en contraparte va a haber un trabajador. Entonces, si nosotros vemos que una relación, ojo, una relación de negocios reviste características como subordinación, entendiendo la subordinación como que alguien manda y otro obedece, sencillo definirlo así, hay un horario, hay una periodicidad de pago semanal o quincenal, porque recuerden que la ley del trabajo establece que los periodos de pago no deben de pasar de 15 días, podrán ser menos por semana, por día, por jornada, por decena, catorcena, pero no más de 15. Entonces, si tú caes en esta definición y tratas de burlar una relación laboral mediante la asimilable, pues discúlpame que te caiga el seguro y que te caiga el fisco y que te caigan todos y que te cobren lo que debes de pagar porque estás simulando. Caso que no sucede en un consejo como el que señala Jorge o lo que tú comentabas ahorita, mi estimado Toño, yo les voy a poner un ejemplo real. Yo, Edgar Ulises Hernández Campos, soy consejero de una, de la imprenta más grande del estado de Guanajuato. Yo no soy el contador, no trabajo para ellos, no soy el asesor, soy un consejero. Claro, por mi tiempo que le dedico a la empresa en las juntas de consejo donde doy mi opinión, a veces hay votaciones y las votamos a favor o en contra o nos abstenemos en el caso que resulte, por ese tiempo, la empresa que me paga mi tiempo. Entonces, ¿qué hace? Oye, Edgar, te voy a pagar, no sé, 20 mil pesos en este mes y ojo, en este mes podrán ser 5, podrán ser 20, podrán ser 50 o podrán ser nada. Si en algún mes no hubo nada, pues en ese mes no gano nada y es normal. Pero fíjense, Edgar Ulises es consejero de una empresa, está como consejero de un consejo de administración, válidamente la empresa me va a pagar y válidamente la empresa me va a retener un 35% por un honorario por ser miembro del consejo, pero en ningún momento soy empleado, yo no recibo órdenes de la empresa porque soy como consejero, pero vamos a poner el ejemplo donde se rompe la figura y caemos en una defraudación evidentemente clara. Oye, Edgar, ¿tú qué haces en la empresa? Soy el contador y ¿qué haces? Llevo la contabilidad. ¿A qué horas trabajas? Pues yo llevo la contabilidad de 9 a 12 y de 4 a 7 de lunes a viernes. ¿Cada cuándo te pagan? ¿Cada quincena? ¿Cómo te pagan como asimilable? Pues me van a disculpar señoras, señores. Ese es un trabajador. Entonces, ¿qué haces? Estás pagando un sueldo disfrazado bajo otro concepto y Edgar Ulises bajo la figura simulada del asimilable pues no recibe seguro social, no recibe aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene PTU, entre otras prestaciones que sí pudieran tener los que son trabajadores en la empresa como trabajadores. ¿Qué haces? Estás desfigurando la figura. Claro, y lo peor que va a pasar es que va a caer la Santa Trinidad, es decir, la Secretaría de Trabajo, el INSEGURAMENTE y el SAT, ¿no? Y entonces aquí ya... Yo les llamaría, perdón Toño, yo les llamaría los cuatro jinetes del apocalipsis. Te voy a decir ¿por qué? Porque tú hablas de la Santísima Trinidad, yo te la voy a poner más dramática. Además de los que estás comentando, no pierdan de vista que hoy, cuando menos en Guanajuato, el SATEG, que es el organismo fiscal desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, está en contacto con el seguro y con el SAT, perdón, por el tema de intercambio de información. Entonces, te cae el SATEG, te cae el SAT, te cae la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y te cae el Infonavit y te hacen pedazos. No hay que perder de vistas que las Secretarías de Finanzas de los Estados también van por sus 2% sobrenóminas o 2.3% o lo que sea. Por supuesto, podemos dejar ahí. Por aquí, Ofer Rodrigo dice, buenas noches, salud maestro, la sociedad civil le reparten anticipo remanente, ¿ese pago llevaría a la retención del 10%? Pues, ¿lo que es un pago anticipado, la utilidad, ¿se enteraría mensual o anual? No, no sé, ese pago concreto va en la fracción 2 de 94, es un remanente distribuible, no lleva retención del 10% porque no es un dividendo, sencillamente, tomas, no sé, en el mes le pagaste a Edgar, miembro de una sociedad civil, 20 mil pesos, te vas a los 20 mil, haces tu cálculo con tu tablita, en límite inferior, excedente, lo que ya sabemos, y ese es el importe que se retiene. Es un rendimiento, ¿no? Es un rendimiento. Ahora, en ese tema sí les voy a dar un buen tip, planeen sus rendimientos. Correcto. No puede, la ley no prohíbe que lo hagas por día, por semana, por quincena, te dice que el impuesto se retiene por mes, eso sí, y habrá casos donde te convenga presentar una declaración anual, aunque hay una regla miscelánea que te dice, si es el único ingreso y no rebasas, perdón, es el único ingreso que tienes en todo el año, te relevo de presentar anual, o sea, no te obligo, pero vamos a ver qué tanto te conviene. Entonces, ahí ya tenemos caminos que las propias disposiciones te permiten planear. Claro, y hay que hacer ejercicios para saber si te conviene sacarlo ahorita en el mes, te conviene esperar hasta el año, ¿no? y hacerlo de esa forma. O sacar una parte, fíjate, digo, yo les digo a la gente, a veces pagar impuestos se hace caro porque la gente no piensa, lo digo con todo respeto, no le piensa en cuanto, oye, me conviene sacar todo ahorita o lo voy sacando por partes o una parte ahorita y otra parte al final. Entonces, hay que sentarse, como tú lo acabas de decir, yo sigo siendo de los contadores no tan jóvenes, no tan viejos, yo todavía tengo la política de sentarme en el escritorio donde estoy con un lápiz, una calculadora. Por supuesto. Y echarle pincelazos, pero ya los, ya oí todo mundo, no, es que tengo el app, el iPad, la tableta, el celular, yo ahí todo lo hago, pues eso no te enseña a pensar. No, no, para nada. Para nada, también convivo con esa idea. Ahora, hay otra situación, tienes que planear porque no sabes si es tu único ingreso, si a lo mejor tienes otros ingresos, tu forma de vida, cuánto gastas al año, entonces, tu propio presupuesto, resulta ser que no tienes ni propio presupuesto, no sabes cuánto ganas al año, no sabes cuánto vas a ocupar en tus vacaciones, en lo que tú te quieras dar, pues estamos mal, ¿no? Primero, ve haciendo tu propio presupuesto para aclarar cuánto es el dinero que necesitas y aclarar cuándo lo vas a necesitar y en qué momentos lo vas a ir sacando, ¿no? Sí, si no te llega la autoridad con un regalo de cumpleaños que se llama artículo 91, en otras palabras, discrepancia fiscal. Fiscal. Correcto. Sencillo. Por aquí, Giovanni González nos dice, ¿y los que hacen esa triangulación como materialización, esa operación, si la ley se los permite? ¿Es una simulación? No. Es una simulación. Y vuelvo a repetir, vuelvo a repetir para que nos quede claro y hagamos las cosas bien. Es la idea de estar compartiendo con ustedes este tema, pues. Es muy válido y fíjense bien, es muy válido y lo voy a poner otra vez con nombres de empresas para entender el concepto. Vamos a suponer y no vamos a suponer, eso sucede. El seguro social no te inscribe como trabajadores a los accionistas de las empresas, así de entrada. Entonces, si yo lo veo bajo esa óptica, el accionista que es accionista de una sociedad mercantil no puede ser trabajador, por tanto, no puede tener un sueldo y no puede tener prestaciones. ¿Por qué? Porque estaría yo parcialmente de acuerdo en que identificar la línea donde el accionista es patrón o es trabajador o es representante de un patrón que es la persona moral es complejo. Pero, ¿qué sucedería? Se me ocurre si Toño y yo somos accionistas de la ESA y decimos entre nosotros, ¿sabes qué, Toño? No podemos aquí obtener prestaciones, no tenemos seguro social, no tenemos nada porque la ley o el seguro social principalmente no nos deja. ¿Qué hacemos? Oye, Toño, ¿qué te parece si tú y yo creamos una sociedad civil donde la sociedad civil le presta un servicio de los servicios que los socios trabajaban en la empresa oye, Toño, ¿tú qué haces en la empresa? Yo soy asesor de ventas y tú, Edgar, no, pues yo soy el asesor financiero, el contador o el gerente, lo que quieran. ¿Qué te parece si hacemos una sociedad civil y la sociedad civil le presta el servicio a la empresa A donde les dice, oye, la empresa B, sociedad civil, integrada por Toño y Edgar le presta estos servicios a la empresa A, S, ADC, B. ¿Se puede hacer? Sí, es una triangulación, estoy de acuerdo, totalmente válida y transparente porque estamos de acuerdo que los servicios que los socios le prestaban a la SA no tienen forma de tener un beneficio porque están trabajando pero no pueden ser trabajadores. En la SC van a estar trabajando y tampoco son trabajadores, pero la SC, por ejemplo, lo digo de manera enunciativa, no limitativa y quiero ser muy claro, la SC puede otorgarle a sus socios, por ejemplo, un seguro de vida y es deducible, un seguro de gastos médicos y es deducible. ¿Por qué? Porque no son trabajadores, son socios. Entonces, quien me diga, es que, es que, ¿por qué no los metes al seguro? Porque no son trabajadores y si no son trabajadores, yo no los puedo asegurar. Entonces, se me ocurre, en el caso que nos comenta Giovanni, lo que te platico, es una figura totalmente válida porque la empresa A le paga un servicio, la empresa B, la empresa B remunera a sus socios, personas físicas como asimilable, cumpliendo con la ley. Que al fisco pueda o no gustarles otra cosa. Y ahí, y lo digo muy fácil, pero no hay que perder de vista que por la parte de atrás va a haber partes relacionadas y habrá que ver si ameritarán un estudio de precios de transferencia, a ver si lo que se están cobrando y pagando, entra en un valor de mercado. Tenemos la ventaja que el 76 de renta te dice que en este tipo de operaciones, si no rebasan tres millones de pesos al año, no tienes la obligación de contar con un estudio de precios. Entonces, vuelvo a lo que les estoy diciendo. Es darle una pensadita cómo replanteo las formas de trabajar, pero siempre, y les digo, no soy un santo, pero siempre cumpliendo con la ley en la mano. ¿Eso qué hace? Pues que duerma tranquilo. Claro. Pero al final no estás simulando, sino verdaderamente se está llevando el acto. Es correcto. Porque en el otro lado que hablábamos hace rato es el lado oscuro, el lado de crear únicamente artificios que no existen y que seguramente en un suplido se van a caer y se derrumbó la casa. Por aquí nos dice Jorge Corona, las retenciones de ICR por asimilados pueden ser pagadas por medio del subsidio conforme al décimo transitorio de la ley del impuesto sobre la renta, siempre y cuando haya subsidio real y no se ha simulado. Inherente y complementado el último comentario, siempre y cuando no exista una subordinación conforme a la ley federal del trabajo. Lidia Elisa nos dice, maestro, los socios de personas morales que trabajan en la empresa donde son socios ¿se les puede pagar un sueldo como asimilados a salarios? Sí, la respuesta es sí, nada más que yo no le llamaría sueldo. ¿Por qué? Porque a la verdad de sueldo hay un patrón, hay un trabajador y tú me estás diciendo son socios. ¿Yo qué haría yo, Edgar, si me lo consultas en mi despacho y me preguntas yo qué te diría? Oye, ¿por qué no pensar en que si están trabajando ahí y le están prestando un servicio a la compañía? Yo tendría dos formas de pagarles. Una es como asimilable a salarios lisa y llanamente fracción 4 del 94 o lo llevaría a un régimen de actividad empresarial y servicios profesionales. En ambos casos es indiscutible la necesidad de tener un contrato de prestación de servicios y quiero hacer un comercial que en los cursos que imparto todo el mundo me pregunta oye, Edgar, ¿dónde puedo conseguir un contrato de asimilables a salarios? Pues lo puedes conseguir en Júpiter, que aquí en México eso no existe. En México lo que sí existe y apúntenlo es contrato de prestación de servicios con una cláusula donde el pago se establece mediante la retención de asimilables a salarios. Pero quien me venga a decir, oye, Edgar, dame un contrato de asimilables, tú me van a disculpar, pero eso en México no existe en ningún lado y el que lo busque se lo compro. ¿Sí? Claro. Antes de seguir con los comentarios de las redes sociales, recordarles y qué bueno que nos recordó ahorita mismo el contador Edgar Ulises Hernández Maestro estará con nosotros con el, en este caso en el diplomado del contador que vamos a tener próximamente y que ya está disponible para que ustedes se puedan inscribir con el tema de Cuca y Cufín. Va a estar con nosotros con este tema de Cuca y Cufín. ¿Me podrían decir qué día, por favor? Lamentablemente no tengo las pantallas aquí, no estoy viendo. 19 y 20 de mayo va a estar con nosotros con el tema de Cuca y Cufín. Serán dos sesiones las cuales estará dando, bueno, esto en la parte del diplomado del contador que tendremos en el mes de mayo como fecha memorable para los contadores públicos en el caso de México. Y mira, Antonio, como aprovechando el comercial, digo, y como comercial y así lo digo que así se tome, sí me gustaría que nos hicieran el favor de acompañarnos porque voy a hacer algo que probablemente muchos expositores no hacen. Yo lo hago porque me guste, porque me nace, porque lo quiero hacer. Ese par de sesiones de Cuca y Cufín vamos a verlo yo creo que en un 80% práctico y un 20% teórico. Entonces, la gente que nos acompaña y lo digo porque así lo debo documentar, se va a llevar las herramientas necesarias para llegar al trabajo y poderlo desarrollar. Hacerles las ramitas en PowerPoint, se las regalo, no pasa nada. En el que tú tengas una balanza de comprobación ya real de tu empresa y que puedas tomar los datos que debes de cuidar, la gente yo creo que lo va a poder aplicar de manera inmediata. ¿Qué es la intención de estar con ese tema contigo? Perfecto, pues lo está diciendo el maestro Edgar Ulises Hernández que va a ver en este caso en el curso de Cuca y Cufín y cómo lo va a estar llevando a cabo. Entonces, inscríbanse como lo acaba de decir. Aquí, Marco Sosa ya les dejó por ahí su, en este caso su WhatsApp, pero también si ustedes nos mandan un mensajito a la fanpage los podemos también por ahí auxiliar a la gente de asistencia, en este caso Marco Sosa estará presente para darles en este momento toda la información y bueno, pues también todos los beneficios de estarnos escuchando en noches de censos, en este caso con Edgar Ulises Hernández. Por aquí, Víctor Crespo nos dice, tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia consecutivos o de cualquier otra índole, así como de los honorarios administradores, comisarios y gerentes generales, la retención entera que se refiere a este artículo no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa cotidiana en el artículo 152 de esta ley sobre el monto salvo que exista además relación de trabajo del retenedor en cuyo caso se proceda en los términos del párrafo segundo de este artículo. Me imagino que transcribió prácticamente toda la parte del artículo, ¿no maestro? Sí, es el quinto párrafo del 96. Mira Víctor, aquí nada más comentarte, tengo que ser muy prudente en mi comentario, aquí es una cuestión de interpretación hay gente que dice oye, si yo me voy a la tasa máxima pues en el entendido que la remisión expresa es a una tabla hay quien opina así yo no les puedo decir que hay que hacer cada quien hace lo que considere eso sí lo digo muy claro hay quien opina que yo me llevo el ingreso lo ubico en la tarifa del 152 y me voy a la tasa máxima ¿cuál va a ser la tasa máxima? la de ese renglón empieza en el 1.96 y termina en el 35 ese es un criterio mi estimado Víctor segunda segunda interpretación más conservadora hay quien no se la quiebra y dice oye como habla habla el 96 párrafo 5 habla de la tasa máxima pues me voy a la tarifa de 152 y yo veo que la tasa máxima es el 35 entonces ¿qué hacen? retienen el 35 yo no les puedo decir no me siento con la capacidad de decirles qué hacer cada quien va a hacer lo que considere y de un camino y otro evidentemente hay resultados diferentes aquí es una cuestión meramente de interpretación mi estimado Víctor ¿cómo ves? perfecto pues ahí vamos a escuchar su comentario por aquí Tavo Montiel le mando saludos maestro Aldo Durán por aquí dice excelente tema gracias Víctor Crespo excelente tema muchas gracias y bien pues aquí Marco Sosa también les está dejando en el timeline la parte de WhatsApp para que ustedes se puedan contactar con nosotros para ir cerrando el tema maestro algunas palabras para las personas que nos están escuchando sobre este tema mira yo puedo concluir mi señor Toño yo puedo concluir con un con un ejemplo rápido para no abusar del tiempo de tanto tuyo y de los que nos hacen favor de escucharnos primer comentario el asimilable es una ficción jurídica segundo es un camino totalmente legal tan legal es que está en la ley tercero son ingresos de personas físicas que salvo la fracción primera del 94 para todas las demás no son salarios pero el impuesto se calcula como si lo fuera como si lo fuera y tienen derecho a su subsidio para el empleo cuatro aplíquenla si y solo si reúnen las características de cada una de las fracciones les voy a poner un ejemplo miren aquí en León donde yo estoy es muy común que la empresa del calzado a veces tenga que comprar proveeduría y al que le compro no está registrado en el SAT por tanto fíjense bien el planteamiento ahorita les voy a dar los fundamentos vamos a pensar que yo soy una fábrica de calzado y le tengo que comprar 15 o 20 pares de suelas que me faltaron para mi producción a un sujeto que vende esas suelas pero él no da factura porque no quiere contribuir pero a mí me impacta porque el pagarle o comprarle esas suelas me implica que al no darme comprobante para mí es un gasto que no reúne requisitos fiscales y por tanto me impacta en la base del impuesto sobre la renta yo que puedo hacer vamos a poner el nombre oye Luisito ¿cuánto es de las suelas? mira Edgar para hacer para ti que me caes muy bien van a ser 10 mil pesos dame factura no Edgar yo no facturo y si quieres te las vendo sin factura si no no te vendo porque hasta con esa hay gente y aquí en León es muy común las zonas industriales de las zonas de la central camionera de la zona del barrio San Miguel en fin entonces ¿yo qué puedo hacer para evitar caer en una pérdida de una deducción? oye Luisito te pago como asimilable ¿cuánto? fijamos precio le hago el pago le retengo el impuesto sobre la renta yo a él le doy su dinero pero la empresa ya tuvo una deducción es decir no perdió la deducción de la compra de las suelas por ejemplo oye Edgar es que hablamos de que son asimilables a salarios y aquí hablas de una actividad empresarial desde luego que sí la fracción 5 del 94 lo prevé dice serán asimilables a salarios las fíjense bien las actividades empresariales pagadas por personas morales y por otras personas físicas con actividad empresarial es un camino válido totalmente válido la ley lo permite en el entendido y repito el asimilable es una ficción jurídica entonces bajo ese orden de ideas ya les puse un ejemplo que es muy no hay ejemplos tengo para dar y regalar entonces ese es un ejemplo donde yo pagué una compra actividad empresarial y fue asimilada a salarios totalmente deducible para quien paga es un ingreso acumulable para el que recibe pero qué pasó que el que recibe yo ya le desconté el impuesto porque se lo retuve entonces esa persona ya se quitó su bronca fiscal porque la bronca fiscal quedó en el que pagó expedir el comprobante hacer la retención y el entero de la misma entonces esos serían mis comentarios finales yo las y los invito exploren la figura del asimilable no es una figura incorrecta no es ilegal que a veces asesores la hagamos mal que la desvirtuemos totalmente es por lo que se les sataniza pero es una figura totalmente válida yo no me les voy a dejar sobre la mesa una pregunta ¿ustedes creen que si fuera una figura ilegal seguiría estando en la ley? respóndanse que tengan bonita noche cualquier cosa a sus órdenes claro maestro pues bien ahí los comentarios del maestro Edgar Ulises Hernández recordarles recordarles su curso de Cuca y Cufín 19 y 20 de mayo que estará con nosotros ya habló un poco de qué vamos a ver en el tema y cómo se va a ver y recordarles recordarles que tenemos el diplomado del contador en el mes de mayo el cual va a estar con compañía del contador público Enrique Corona el contador Martín Rojas también estará con nosotros el maestro Vicente Ortiz Justis por supuesto el maestro Edgar Ulises Hernández Campos el doctor Marco Antonio Holguín también va a estar con nosotros el doctor Guillermo Robertson también estará con esta parte de cómo activar los derechos de los contribuyentes y bien también estaremos hablando un poco del estrés del trabajo con la coach Adami Corro la cual nos ayudará también con este tema que vive y sobre todo ahorita lo estamos viviendo con las declaraciones anuales estimado maestro donde todo mundo anda presionado que si se las van a mandar que si ya el portal los deja o que si nos vamos de vacaciones y no mandamos absolutamente nada y si hay prórroga y nos dicen que no va a haber nada ¿no? Es correcto ya lo decimos al inicio yo creo que si hay que decirlo porque no no nos podemos quedar callados como contadores el servicio que el SAT nos da es un servicio pésimo no va en proporción a lo que pagamos impuestos obviamente y sobre todo que es en perjuicio hasta de ellos mismos entonces es muy infantil o muy estúpido pensar que las herramientas que nos deben de poner sobre la mesa para poder cumplir en tiempo y forma simple y llanamente no lo hacen yo no quiero pensar mal de que lo hagan adrede para que la gente pague con recargos porque el 1.47% de atraso por un mesecito a nivel de millones de causantes ¿cuánto dinero de recargo les puede generar? ahí nomás se las dejó al post yo no quiero pensar mal por supuesto pues bien llegamos a lo último de la noche y por último pues aquí los mensajes de Rocío Hernández que le manda saludos excelente tema Aldo Durán por aquí Freddy Rodríguez también nos dice que contador que tratamiento les da los intereses del artículo 85 de la ley de sociedades mercantiles por aquí Cristina nos manda saludos Víctor Crespo dice no quiero no quiero pagar impuestos y menos dársele el dinero a cierta a cierta persona que sale en las mañanas ¿no? pero en independencia de eso bueno recordarles que pues todos tenemos que contribuir al país el país lo hacemos todos y hay que contribuir al gasto público y más allá de lo que dice la constitución pues tenemos que aportar el granito de arena según la equidad y el equilibrio que tenemos que tener en ello para aportar en este caso a este país Maestro Edgar Ulises Hernández yo le mando un abrazo muchísimas gracias por estar con nosotros por estar una noche más aquí en Census y bien pues no me resta más que agradecerle el tiempo que nos dio y próximamente lo estamos viendo el día 19 y 20 de mayo con este tema de Cuca y Cufín que seguramente pues muchos estarán interesados que nos escuchan el día de hoy pues sí mira Toño yo espero que nos hagan favor de acompañarnos por un lado y por otro lado no me resta más que agradecerle y lo digo sinceramente agradecerle a la gente que nos hace favor de escucharnos hay muchísimos expositores muy capaces muy buenos pero el que el que se destinen un ratito de su tiempo en escucharme en lo personal me da gusto les mando un fuerte saludo y abrazo a todos mis amigos que me saludan algunos de ellos trabajamos juntos en el caso de Jorge o de Víctor que llevamos algunas empresas por ahí en conjunto y a todas y todos los que nos hacen favor de integrarse aquí al programa con nosotros les agradezco mucho a ti en lo personal también por los detalles que has tenido para con tu servidor y a la empresa bueno en sus capacitación que nos da la confianza pues invitarnos entonces no me resta más que agradecerles a todas y todas sus finas atenciones y como siempre pues yo estoy a sus órdenes en lo que yo humildemente les pueda servir muchas gracias maestro y bien pues le mandamos un gran gran abrazo hasta Guanajuato y bien amigos pues nos despedimos en este 24 de marzo del 2021 recordarles que 30 minutos iniciamos con Rompiendo Paradigmas el contador Martín Rojas Tamayo y estaremos hablando del D4 con un invitado de lujo el estimado César que ya lo escucharon y también estuvo por aquí bueno maestro le mando un abrazo nos vemos hasta pronto buenas noches con un invitado Gracias por ver el video.